Yo soy un Julián Chiví que trabaja la flor de canela Saludos mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube Y para los que no me conocen, mi nombre es Timoteo Esteves Y en este canal me dedico a fotografiar especies en la República Dominicana Y otras partes del mundo Hoy vamos a hablar sobre un ave o una cigua muy común en los pueblos dominicanos Que mucha gente le llama la cigua haitiana Pero no es una cigua haitiana, se le conoce como madanzaga También le dicen chichihuahua y su nombre científico es ploseus cucuyatus Y más bien es una especie que fue introducida en nuestra isla desde África Vamos a ver de qué se trata el madanzaga o erróneamente llamada la cigua haitiana Aquí vamos Al madanzaga también se le llama pájaro tejedor africano Como viene de África Y puede tejer incluso Sus nidos lo hacen con muchísimos materiales Por eso se ha adaptado tan bien aquí al país Porque puede tomar las palmas Para las penquitas de las palmas Hacer su nido con esas penquitas Con las hojas de las palmas Y lo hace bastante perfecto Por eso se le llama pájaro tejedor africano Por todos lados se escuchan los madanzaga Se pueden escuchar por todos lados O el famoso chichihuahua o como también le llaman en algunos campos Ahí se ven un montón Porque en la temporada de reproducción Son bastantes comunes Y se pueden encontrar en bandadas de hasta 60, 50, 100 individuos Y por ahí se escucha La temporada de reproducción va desde junio hasta septiembre Y se le pueden ver en muchísimos lugares Construyendo esos nidos espectaculares Hoy vamos a subir para el agua ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy grabando decenas de Madanzaga comiendo arroz. Ya cuando el arroz se pone para corte están los Madanzaga en su máximo esplendor ahí comiendo arroz. Gracias. 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 Madanzaga que no es una especie de ave haitiana más bien es africana. Bueno déjenme decirle que la canción de Juan Luis Guerra la del Julián Chiví dice yo soy un Julián Chiví que trabaja la flor de canela tú eres un Madanzaga que trinando llena mi alma entera es un amor imposible como se lo explique en el video y ya saben espero que se suscriban al canal que le den like y que lo compartan para que otros también se enteren sobre lo que tenemos en la República Dominicana. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.